Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Telemundopr.com, vota por tu favorito Quien debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares Oye, nosotros seguimos aquí en vivo, señoras y señores, información bien importante Los boricuas hemos atravesado varios momentos difíciles en estos últimos años Sin embargo, siempre hemos salido adelante con optimismo Y este año no es la excepción Invita a hacerlo juntos con su iniciativa Hashtag Sonríe Puerto Rico Al unirnos podremos ayudar a miles de niños y jóvenes de la fundación Boys and Girls Club of Puerto Rico Para que tengan un futuro lleno de sonrisas Hacerlo es bien fácil, mira Tómate un selfie sonriendo Súbela a unasolasonrisapr.com Y listo, espera, únete ya Motiva a tus amigos Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido, rápido, rápido Este Puerto Rico gana que estamos en vivo Pero antes, escúcheme bien Antes, productor Trajimos al más que sabe No Sí ¿De verdad está hoy? El finicuazo El finicuazo está hoy El finicuazo El finicuazo Estoy emocionado de ver al finicuazo El finicuazo El finicuazo Al mago no, al finicuazo Exacto, finicuazo Al mago no, al finicuazo ¿Cómo sabe el finicuazo? Ahorita pregamos con el mago Pero quiero ahora el finicuazo Lo que pasa es que A veces, viste, vienen de noticia Vienen de... Ajá Ajá Pero ahora Oye, porque en serio Ahora fuera de broma A la gente le encanta el finicuazo, Adolfo La gente primero Porque las preguntas están bien interesantes Y la gente aprende Y los chicos o las chicas que están aquí Ganan mucho dinero Así que yo voy ahora así Está listo El finicuazo, Jadie El más que sabe, señores y señores Gracias a McDonald's Dominguito tranquilo Y por qué no lo extienden toda la semana Mira Bájate la aplicación de McDonald's Latinoamérica Y puedes pedir para el desayuno Almuerzo O darte un gustito Y despreocuparte Porque te lo llevan a tu casa Con McDelivery También te tienen baqueado Con cupones Mira Que puedes redimir Para que pongas alante A todos en casa Sorpréndelos Y dale ese cariñito Que se merecen Y tú Sales ganando Tan fácil como bajar La aplicación de McDonald's Latinoamérica Solo te registras Y encuentras todo lo que tienen Para ti Bueno, ya está listo Aquí preparado Finicuazo, ¿cómo estás? Todo bien El más que sabe Ese muchacho viene Directamente de la UPR De Humacao Sabe todo De las artes De matemáticas Y aquí tengo A Heidi Y a Grisel Grisel, ¿cómo estás? Todo bien ¿Está bien? ¿Usted viene de qué pueblo? De Vegabaja ¿De Vegabaja? ¿Y Heidi qué es? ¿De usted? Mi hija Ah, esa es su nena Sí Muy bien Heidi, al micrófono ¿Cómo estás? Bien, usted Todo chévere Mire, ustedes vienen a ganarle Al Finicuazo Sí Ok, tú sabes que El Finicuazo se las trae también A veces tiene unos paquetes Pero tiene unos embustes Que uno se lo cree Tiene esa cara Que uno tiene Pero ustedes deciden Y se pueden ayudar Entre sí Ok, por cada pregunta Que ustedes me contesten Correcta Le voy a dar 20 dólares ¿Está bien? Ok Finicuazo Preparamos Preparado Estamos listos Ok Por los primeros 20 Gracias a nuestra buena gente De McDonald's Griselle y Heidi ¿Cuántos mandatos consecutivos Tuvo a su cargo Luis Muñoz Marín? ¿Cuántos mandatos consecutivos Tuvo a su cargo Luis Muñoz Marín? Instruya, maestro Mira Alex Tomó posesión del cargo En enero del 1949 Firmemente apoyado En sus logros económicos Fue reelegido Como gobernador En el 52 En el 56 En el 60 Y en el 64 Así que duró Cinco mandatos consecutivos Pueden Pueden Dialogar Y decidir ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo ¿Cierto o falso? Es falso Estuvo Cuatro Mandatos consecutivos Cuatro mandatos Nos cogió de bobo Pero tranquila chica Vamos para la próxima Jueguen en su casa Todo el mundo ¿Cómo surge El famoso slogan De McDonald's? I love it ¿Cómo surge El famoso Slogan De McDonald's? I love it I love it Es el resultado De una competencia Realizada Entre 14 agencias De 10 países Fue propuesto Por la alemana Hedge and Partner Parte de DDB Worldwide ¿Ok? La frase elegida Tiene la condición De evocar Los placeres Más simples De la vida cotidiana Y por ello Es eficaz En todos Los idiomas ¿Eso es cierto o falso? Grisel y Heidi Por 20 más Vamos a ver Que estamos un cero Cierto Cierto Finicuazo Es cierto Tiene 20 Ya muy bien Próxima ¿Cuánta es la esperanza De vida De las iguanas? ¿Cuánta es la esperanza De vida De las iguanas? No sé por qué Se ríen ¿Cuánta? ¿Cuánta? Mira Alex En general Podemos decir Que las iguanas Ajá Llegan a vivir Entre 10 Y 20 años Las iguanas Las iguanas Aunque pueden llegar A superar los 20 años De vida Pero es extraño Que alcancen eso Si no viven Libremente ¿Y les saldrán canas A las iguanas? No Creo que cambian de color Cambian de color Se ponen como paquita Eso ¿Cuánto duran? Entre 10 Y 20 años ¿Eso es cierto o falso? Digo Si no le aplasta Un carro ¿Verdad? ¿Cierto o falso Grisel? Sí es falso Para mí es cierto ¿Cierto? Falso ¿Qué? Falso Falso Qué nervios Cierto ¿Qué hacemos? ¿A quién? Falso Falso Finicuazo Ese es falso Dice Heidi Es cierto ¡Ay! Hazle caso a tu mamá Hazle caso a tu mamá Ay mija Próxima Nos fuimos Próxima pregunta ¿Qué representa Los colores rojos Y amarillos En el logo de McDonald's? ¿Qué representa Los colores rojos Y amarillos En el logo de McDonald's? Mira Alex Los colores rojos Y amarillos Fueron seleccionados Por una razón Científica totalmente El color rojo Estimula a la gente Es decir Que hace que se sienta Más activa Lo que aumenta La frecuencia cardíaca Y esto a su vez Hace que sientan Más apetito El color amarillo Psicológicamente Está asociado Con la felicidad Además de que Es el color Más visible En la luz Del día Así que esas son Las razones Principalmente Por las que Están escogidos El rojo Y el amarillo Despiertan Tu apetito Y te alientan A comprar El producto Que venden Que además Te hará sentir Feliz ¿Eso es cierto o falso? Hey ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso Falso Finicuazo ¿Cierto o falso? Es cierto ¡Ay no! No puedo ser Bendito Mira el rojo ¿No te alientas a comer? Mira tú ves Ese número ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí Grisel? El micrófono ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Para la gasolina Para la gasolina Ven acá Grisel Ven acá Heidi Yo le cuadro Esto en 100 pesos Si yo pongo un merenguito Y baila las dos ahí Un ratito Vamos maestro Póngame un merengue ahí Para cuadrarsele 100 pesos Porque no pudo hacer Yo voy a una pausa Ah me salió un bailarina Voy a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana 100 pesos 100 pesos 100 pesos ¡Oh! 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 ¡Oh!